Hechas escolares con baile, que nos van a bailar limbo. Hechas escolares con baile, que nos van a bailar limbo. Hechas escolares con baile, que nos van a bailar limbo. Ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Controlando, me vamos a coger. Ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Ritmo, cintura, rodilla, al piso. Ritmo, cintura, rodilla, al piso. Ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el león. Unita y pa' la bocina así, todo llega a poder ritmo, va por ti La regla está como como va, como va, como va Yo me pregunto pa' pasarla caliente, con dos caminos No hago ese suelo, juro, se ha doy el calcio No voy a descargar, me voy a subir, subir, subir La regla está como como va, como va, como va No hay nadie pa' bien, no hay nadie pa' bien No hago ese suelo市 blocanso, del calcio No opinions sobre el pirate, sub, sub, suma Ma, 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 maefimo, ma, 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 ma In fac cita, dale替 actuar, ma, ma, ma Más mino, ma, ma, más mino, ma, ma, ma Más mino, dale campeón, mi amor Gracias por ver el video.